del programa del día de hoy, pero nos vamos a meter en el ámbito político con entrevista porque ya tenemos a nuestros invitados acá en el programa, le vamos a dar la bienvenida entonces a Mauricio Núñez, precandidato a diputado por el Frente de Izquierda Unida y a Franco Lategano, precandidato a senador, así que bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Ellos son justamente la lista, unir y fortalecer a la izquierda. Bueno, muchas gracias chicos por venir, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio Franco, bueno, comentanos un poco sobre el camino que vienen haciendo ustedes en esta previa, las PASO, que viene este fin de semana, bueno, ¿cómo se están preparando? Bueno, ha sido una campaña bastante dura, nosotros, nuestras campañas se caracterizan por ser campañas muy militantes, al no tener los recursos que tienen los partidos más grandes nuestras campañas siempre son más de ir a los lugares de trabajo, ir a los lugares de estudio del contacto con la gente más, persona a persona, viendo sus inquietudes. Notamos que, si bien ha habido triunfos oficialistas en algunas provincias, de conjunto la gente tiene a veces cierto rechazo a las elecciones por este clima de descontento general que se vive en Argentina y en San Juan por la economía, por la desocupación. Pero nosotros hemos notado una buena recepción a nuestras ideas, a nuestros planteos y nuestro objetivo como expectativa general es, más allá de la campaña, formar una fuerza de izquierda donde se puedan agrupar trabajadores, mujeres y juventud que nos permita discutir la política desde otro punto. Sí, y bueno, vos decías en un descontento en la política en general, notan ese descontento hoy con tantas veces en las que se está yendo a votar y las que faltan, ¿no? Sí, en realidad nosotros pensamos que si bien eso puede ser un factor para influir en que las personas desistan de votar o decían de última, no sé, voten blanco o impugnar, creemos que en realidad la forma de oferta, de la oferta que nosotros tenemos desde el frente de izquierda, en particular en nuestra lista viene a ser una forma de canalizar toda la bronca y toda la decepción y el descontento que están presentando la sociedad en general, pero algunos sectores en particular, sobre todo los menos favorecidos para, bueno, para tener representantes que vengan del sector de los trabajadores y que defiendan realmente sus intereses. ¿Y qué les dice la gente cuando ustedes caminan, van y se reúnen justamente con los vecinos? Hay, digamos, una preocupación, digamos, principal que sería la económica muy atada a la inflación al hecho de que la plata no alcance y cada vez se alcanza menos atado a lo que son los, digamos, los sueldos porque claramente la inflación le gana por mucho a los sueldos también hay preocupaciones en cuanto a las horas o la exigencia del trabajo al poco tiempo libre que queda en este contexto y en la incertidumbre permanente de si se va o no se va a tener trabajo, si se va o no se va a tener a fin de mes Claro, sí, sí, bueno, eso es una preocupación cuando duele el bolsillo te alerta a todo, ¿no? Claro Bueno, y ustedes tienen propuestas justamente para los trabajadores teniendo en cuenta justamente que viene del sector trabajador Sí, en efecto nosotros, una de nuestras principales propuestas que es la que salió justamente en el spot Es la de la jornada de 6 horas de trabajo durante 5 días Hay estudios que hemos hecho a nivel nacional que marcan que si solo las principales empresas destinaran la posibilidad o permitieran la posibilidad de reducir la jornada laboral se aumentaría casi en un millón a nivel nacional de puestos de trabajo Si estamos considerando que afectarías la hora de trabajo por lo cual el horario de todo se aprovecharía para ocio, para esparcimiento para formación, para descanso, para estar con tu familia y que encima podrías mantener el sueldo me parece que es una propuesta concreta que apunta directamente a resolver el problema del desempleo y a su vez el problema de la situación económica ¿Y es factible este análisis que se dé? Sí, hay que afectar un interés, digamos hay que afectar el interés de la ganancia pero el estudio que hemos realizado muestra que las principales empresas en Argentina tienen una característica que es que tienen sobreocupación es decir, los empleados, la mayoría hacen horas extras entonces tenemos por un lado, trabajadores sin trabajo y por otro lado, gente que hace horas extras Si nosotros redujéramos la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana se generarían en las principales empresas de Argentina un millón de puestos de trabajo con derechos obviamente que eso sí afectaría en parte a la ganancia que es donde nosotros buscamos afectar No al que menos tiene, no al trabajador No, no al trabajador, claro porque de conjunto esto viene de planteos por ejemplo, cuando se consiguieron las 8 horas también era un planteo similar había que afectar una ganancia los capitalistas de ese tiempo decían que la ganancia se hacía en la hora 9 por eso tenían que trabajar 10 horas, no podían trabajar 8 Bueno, de igual manera, trabajar 6 horas incluso con el avance tecnológico que ha habido en todo este tiempo nosotros seguimos con horarios laborales del siglo pasado Eso es más un planteo de conjunto más filosófico pero concretamente, como marcaba Mauricio si aplicáramos esta reducción podríamos generar un millón de puestos de trabajo con derechos que eso es importante porque el 40% del empleo en Argentina es no registrado un millón de puestos de trabajo con derechos sin afectar el salario de los que lo tienen y generando puestos de trabajo con derechos para nuevos trabajadores Brasil creo que tiene un sistema, tiene la idea un sistema similar Francia va también en camino a eso Sí, sí, bueno no es solamente algo que se da acá es algo que viene en el mundo es una idea que viene en el mundo Sí, sí, inclusive, bueno la otra de nuestras propuestas quizá la más fuerte la que viene a chocar en realidad con la mayoría de las propuestas de los partidos patronales o más tradicionales es la ruptura con el FMI Estamos hablando de que de entrada este gobierno, por ejemplo viene denunciando desde que asumió que la deuda que contrajo el gobierno de Macri fue destinada específicamente a la fuga pero no se cuestionó no se auditó y se está pagando en tiempo y forma y bajo las condiciones que impone el FMI nosotros consideramos que lo primero que hay que hacer es frenar el pago de la deuda para empezar a destinar esos recursos que están y que están escaseando pero que están para solucionar todos los problemas que estamos viviendo de salud, de vivienda, de educación ¿Eso no generaría un default por no pagar la deuda y la mirada internacional? Hay como dos maneras de ver esto la primera es, por ejemplo Argentina durante el gobierno post-2001 tuvo un periodo de no pago de la deuda y no hubo ninguna catástrofe eso es por primero contrarrestar la hipótesis alarmista pero nosotros no planteamos tampoco un no pago a seca sino es un no pago un desconocimiento soberano que va atado a otras medidas como son el monopolio del comercio exterior o la banca única que van en sentido a decir bueno, son medidas soberanas sobre sobre esta digamos este saqueo que nos produce el pago de la deuda deuda que no se vio digamos no se vio en rutas no se vio en hospitales no se vio en entonces que termina siendo digamos un ancla que tenemos que pagar la mayoría de los trabajadores por algo que ni siquiera vimos entonces aparte del desconocimiento soberano y atado a otras medidas pero sobre todo sin esta vista alarmista de lo que es desconocer la deuda claro si bueno y todos los gobiernos dicen que no volvemos al FMI lamentablemente con el tiempo volvemos a a recurrir justamente al Fondo Monetario Internacional y ya en lo que tiene que ver con el partido con lo que las expectativas que expectativas tienen ustedes para estas elecciones para el domingo y mira nosotros tanto en San Juan como en Argentina en Nacional en general estamos buscando no repetir el número si en la intención de consolidar esta tercera fuerza que se ha ido formando alrededor de la izquierda porque si bien es cierto hay sectores que te dicen y bueno no la tercera fuerza en este caso sería mi ley lo cierto es que mi ley termina siendo funcional a los mismos intereses que defienden por ejemplo los sectores más relacionados cambiemos y ni hablar de este peronismo que vendría a representar masa y propuestas un poco locas también claro eso ni hablar entonces queremos buscar seres alternativos y que nuestros espacios de representación como puede ser en este momento en el Congreso o justamente nuestros candidatos o precandidatos a presidenta y vicepresidente Miriam Bregman y Nicolás del Caño utilizan sus bancas y ni hablar de Alejandro Vilca no me quiero olvidar utilizan sus bancas para defender por ejemplo lo que está pasando con Morales en Jujuy para denunciar todas las luchas que estamos llevando a los trabajadores en contra de los avances que están haciendo tanto la derecha desde el estadio desde las patronales contra los derechos de los trabajadores entonces bueno nuestra intención es tanto en San Juan como a nivel nacional decía seguir construyendo esa fuerza izquierda que termina siendo en realidad la única que sale en defensa de los derechos de los trabajadores de las mujeres y de la juventud como decía Frank bien y la izquierda hoy en la actualidad cómo se ve en esa la intención de esa tercera fuerza tener en cuenta este avance del liberalismo de los liberales justamente encabezado por Milay cómo se ve hoy en la actualidad nosotros nos vemos de conjunto bien porque creemos que el avance si bien es real eso no se puede near está muy sobredimensionado de hecho por ejemplo nosotros hemos venimos de tener elecciones históricas de la izquierda como la de Alejandro Wilken Jujuy sacando el mayor porcentaje que un candidato gobernador puede haber sacado y en la campaña hemos tenido muy buena recepción de la gente entonces creemos que el crecimiento de Milay en realidad cumple una función más ideológica de moverle el discurso o la discusión hacia la derecha porque por ejemplo él dice que quiere eliminar todo el derecho laboral entonces los otros candidatos dicen no quizá eliminar el derecho laboral es muchísimo pero si hay que discutir una reforma laboral entonces se corre el eje por el contrario nosotros decimos si discutamos una reforma laboral pero favorar a los trabajadores reducamos la jornada no ese sentido común de derecha que una función de que vino a cumplir todo porque digamos en Similay antes de ser panelistas no es que viene orgánicamente de un partido sino fue un poco creado claro claro bueno en esa misma línea por ejemplo la línea de Milay de la casta y el discurso anticasta nosotros sostenemos un discurso anticasta más referenciado en que por ejemplo un legislador un representante del pueblo tiene que cobrar y vivir con los recursos que vive en este caso nuestro eslogan dice como un docente ese es un eslogan característico de la izquierda y de hecho no es solo se cumple claro bien y en esto la izquierda hoy presenta internas van a paso por eso hay dos listas en San Juan para los precandidatos a diputados nacionales la izquierda había generado había logrado una unión donde presentaban una sola lista prácticamente en las últimas elecciones hoy porque no se dio en realidad la paso se decía a nivel nacional pero lo que queríamos destacar nosotros sobre todo es el hecho de que el frente izquierda sigue consolidándose como la representación de la izquierda en la Argentina bien desde el 2011 si no me equivoco que nos presentamos en la primera elección llevamos 12 años ininterrumpidos inclusive se han sumado fuerzas no se han ido entonces lo que queremos rescatar por fuera de la interna es que en realidad el frente sigue unido que sacando los candidatos que se decían en estas pasos vamos a seguir conformando conformando un frente y sobre todo que la representación de la izquierda no se ha perdido sino todo lo contrario existe también un sector que aspira a que por ejemplo un referente del peronismo como Grabois pueda captar un sector del voto de la izquierda cuando en realidad termina siendo una colectora de masa porque lo que está buscando es consolidar un voto descontento con el gobierno y que correría al gobierno por izquierda pero que en realidad cuando querés acordar te está sumando votos a una persona que desde el principio jugó en favor de pagar al fondo y sostener el ajusto que se está llevando bien vos decías justamente que va a perder va a acompañar no importa cuál sea el resultado bueno creo que la izquierda fue uno de los pocos casos que se dio creo que fue en el 2019 donde en las internas gana Cristian Jurado y Nicolás Méndez lo suma lo apoya creo que es un refrán siempre dicho en la política el que pierde va a acompañar pero nunca sucede en la izquierda sucedió sí de hecho nosotros porque nuestra unión digamos no parte de alguna conveniencia particular sino nosotros tenemos un programa firmado un programa que compartimos y firmamos los cuatro partidos que formamos al frente de izquierda unidad entonces desde ese punto nosotros sabemos que más o menos tenemos la misma línea política podemos tener discusiones puntuales en temas en los que tenemos diferencia política por la concepción que tenemos de algunas cosas pero claramente los otros partidos digamos los consideramos compañeros y si estamos en el mismo frente es porque compartimos el mismo programa así que claramente siempre se va a apoyar al programa del frente de izquierda unidad bien perfecto bueno chicos nos estamos quedando sin tiempo algún mensaje que quieran dar a la audiencia por qué tienen que votarlos este domingo primero a la izquierda y después a su lista bueno lo que nosotros decimos es que de conjunto nos han querido imponer la idea de que la culpa prácticamente la tiene el trabajador que hay que hacer una reforma laboral que tiene muchos derechos que no se puede despedir que hay que sacar las indemnizaciones o que ganan muchos digamos contra ese sentido común y la única y verdadera manera de expresar la bronca es votando una fuerza que agrupe los reclamos de la grande mayoría y del pueblo trabajador en su conjunto que es el más afectado por la situación económica actual porque pos pandemia digamos los más ricos fueron más ricos y los más poderes fueron más poderes se marcó mucho la diferencia claro entonces la manera de expresar la bronca realmente es generando o apoyando una fuerza que sea capaz de representar a las grandes mayorías como lo es el frente de izquierda unidad hoy y nuestra lista en particular en este caso yo sumaría que no solo decimos que vamos a representar a los trabajadores sino que en sí somos representantes que surgimos del pueblo trabajador ni hablar de Miriam Bregman nuevamente o Nicolás del Caño que son las figuras a nivel nacional yo soy docente Franco ha trabajado en la construcción tenemos una trascendencia en el pueblo trabajador que no queda solo ahí sino que vivimos y sabemos exactamente entonces llamar a votar a nuestra lista y también aclarar y sumar a lo que decía Franco el hecho de que nuestra campaña la llevamos a pulmón todo el esfuerzo que hacemos los militantes del PTS en particular pero el frente de izquierda en general lo hacemos desde nuestro bolsillo financiamos nuestra propia campaña salimos nosotros a hacer las agitaciones no hay ninguna empresa ningún apoyo financiero extra y en ese sentido acompañarlos y pedirles que también si alguien se quiere colaborar con se quiere sumar a la fiscalización el día domingo porque tenemos claro que si bien existe un sistema que tiende a favorecer a los grandes partidos tiende también a nosotros perjudicarnos en el conteo de votos en estar presente en las escuelas en que las mesas tengan boletas entonces nada pedir ayuda en ese sentido para que el voto de la izquierda y la verdadera representación del pueblo trabajador estén las unas también que ayude a la democracia que no solamente se apoya a un solo sector claro bien bueno Mauricio Franco muchas gracias entonces por venir nosotros nos estamos quedando sin tiempo así que nos vamos a despedir pasaban entonces por nuestro programa Mauricio Núñez precandidato a diputado y Franco Lategano también precandidato a senador por la izquierda nosotros le agradecemos muchas gracias por venir y nos despedimos nos encontramos entonces mañana día jueves acá en y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.